Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más, mis estimadísimos humanos, a un nuevo episodio de Juguemos de Binding of Isaac Repentance. Es hora de que juguemos de nuevo con el Kain Alternativo, y como ya mencionamos en su momento, personalmente me agrada bastante la mecánica de crafting, me parece divertida, y sobre todo al principio cuando sabes jugar con él, bastante sorprendente, ¿no? Pues esperas un poquito que algunos objetos o ingredientes se van para alguna creación avanza, y quizá todo lo contrario, o al revés, aunque es un material muy común, te permite crear un objeto realmente práctico, entonces siempre tiene ese tipo de interés, pero cuanto más juegas con él, obviamente eso se va perdiendo un poco, y por ese motivo las dos primeras partidas las jugué sin saber jugar con él mismo, sin conocer recetas, pero llegó un punto en el cual tenemos que aprender algunas cosas. Es un personaje que va a ser muy estable, una vez ya sepas unas cuantas recetas realmente buenas, y también por ese motivo quizá menos variado. No me extrañaría incluso que en el futuro cambiaran en alguna actualización cómo se comporta, por esta obsesión de los desarrolladores en esta versión de que todo esté de alguna forma equilibrado, pero por ese motivo, de momento, sí que funciona una combinación de ingredientes, te da el mismo objeto, no me extrañaría eso que en el futuro quizá sea más aleatorio que ahora. Mientras tanto podemos aprender cositas, y en lugar de aprender un montón de objetos poderosos, he apuntado 8 objetos que tienen una temática concreta. Me llama la atención el hecho de que por su estabilidad puedes crear partidas temáticas, y a esta la voy a llamar la partida del derrochador, por ejemplo, porque el objetivo va a ser gastar mucho dinero, no para conseguir objetos con otros quedas, sino por el mero hecho de gastar, es ese tipo de sinergia que voy a intentar formar. Con ello enseguida entenderéis a lo que me refiero, pero por ahora comencemos la partida. Y la semilla aleatoria que me va a acompañar sería 178A y Regael 6C. Lo importante es que, por supuesto, aunque tenga estabilidad en el personaje, al principio tienes que encontrar recursos, tienes que encontrar ingredientes básicos. Y sí que es cierto que encontrar un par de objetos, powerapps al fin y al cabo, que se conviertan en recursos, puede ser bastante importante, o como alternativa, un par de cofres con muchos recursos en su interior. Entonces, tengo una selección de objetos que, como digo, tienen la temática de recoger mucho dinero y gastar mucho dinero, y que esto nos dé poder, más que los demás objetos que creemos. Aún así te vamos a crear objetos diversos, un poco más caóticos. Pero la selección que he realizado también ha sido por un motivo, y es que la mayoría de ellos, diría que, por ejemplo, de los 8 que he apuntado, mínimo 6, son súper fáciles de crear, tipo, los ingredientes que te piden son increíblemente comunes, y me ha sorprendido especialmente, porque cada objeto tiene un montón de recetas posibles, alguna de las recetas que he visto para el descuento para Steam. Porque es un objeto que puede ser increíblemente poderoso, especialmente en el modo más codicioso, y una de las recetas es tan simple que yo creo que es imposible que si quieres hacerlo no lo puedas de una partida. La receta que tengo apuntada es 4 monedas básicas, un corazón de vida normal, una bomba y dos llaves. Todos recursos completamente básicos. Sí hay que pensar que en esta versión, obviamente, no te sirve llevar dos descuentos, no es todo gratis, por ejemplo, como era antiguamente. Pero es que aún así es muy, muy práctico, para ese otro modo de juego. Y por ese motivo me deja un poco fascinado por su sencillez. Que salga prontito pastilla está bien, aunque en la tienda se suelen poder encontrar de todas formas, porque sí que hay una receta que quiero crear cuanto antes es posible, que requiere precisamente una pastillita, y es el bolsillo. Una pastilla, una llave, seis monedas, tan simple como eso. Nos permite llevar 929 monedas, pero más importante para esto, nos permite también, cuando vamos a limpiar la habitación, no nos da ninguna recompensa, obtener un par de monedas, a veces tres, por ejemplo. Y eso va a estar muy, muy bien para reciclarlo y convertirlo en otras cosas, o para comprar precisamente con ello, o lo que sea. Ahí tenemos llave, ahí tenemos pastilla, ahí tenemos una monedita. Vamos por buen camino. Pero necesito más monedas, definitivamente. Y la pregunta es, ¿tú qué me vas a entregar? Un montón de monedas y, de hecho, algunas bombas. Pues no miremos atrás, comencemos el proceso en principio, porque cuanto antes lo tengamos, antes podemos sacar más monedas, como es lógico. El descuento también sería práctico tenerlo cuanto antes, pero por ahora creo que voy a comenzar por esto, por los motivos descritos. Dos, dos, tres, ahí lo tenemos, lo creamos. Listo, y lo demás de momento se va a quedar aquí, aunque las bombas probablemente las recogeré para uso propio, aunque también necesito para el toque de midas cuatro bombas, también muy sencillo el toque de midas. Una moneda, dos corazones, cuatro bombas, tan simple como eso. Y una llave, perdón, también. Pero sí, también muy fácil. Y con ello estaríamos entrando en contacto con los objetivos enemigos y convirtiéndolos en oro y sacando moneditas, que también nos invitan a seguir procesos de ese tipo. Bueno, moneda 10 es para mí, para zampármela. Y dos corazones de idea normal harían falta para el propio saco de keeper, que va a ser lo que va a definir el poder, porque vamos a comprar cosas y ganar atributos permanentes, pero también hace falta tres cartas que va a ser más complicadito. Así que por eso va a esperar ahí. ¿Qué me ofrece en la tienda? Pues cosas diversas, nada muy especial, otra pastillita. Eso sí. Sería curioso que se apilaran los efectos del bolsillo. No creo que hubiéramos ido más allá en 990 de monedas, obviamente, pero sí que en el sentido de sacar más recompensas de monedas a limpiar habitaciones. Sería curioso, porque es tan baratito que podría casi que estar de camino a crear otra opción de ese tipo. No hay copia de eso, sí que si por ejemplo tienes una receta simple de una mosca, crear tres sí que funciona en esta versión para la transformación. Directamente en señal de las moscas, con lo cual no está nada mal. Si no puedo meterlo en la bolsa, pero era por hacer un poco la chorradita. Y de paso experimentar, pero me suponía casi al 99% de la realidad de que no iba a funcionar. Aunque estaría bien para dar un aspecto táctico a la bolsa, en cómo y cuándo la usas, pero no, no va a colar. Vale, llave, y tenemos monedita, y tenemos por ahí algunas más todavía, tenemos unas bombitas que voy a recoger. Vamos a revisar tema de habitación secreta, quizá incluso la maldición ya veremos, pero por ahora vamos al tema yo creo. A ver, ¿quién me espera por ahí? Y la piedra con tesoro tiene bastante potencial. Porque te puede salir un corazón, pero también te puede salir dos. Uno me sirve, pero dos me vendría muy bien para una receta posible. Sobre todo el booster pack, me lo he apuntado, porque si bien no sería muy deseable habitualmente, nos pide 5 bombas y 3 monedas. No tan complicado, aunque 5 bombas es bastante. Y en el proceso de crear vamos a obtener cartas sí o sí, que después podría reinvertir para la creación del saco de Keeper. Porque de otra forma 3 cartas no es complicado, pero que salgan en poco tiempo sí que es un pelín más inusual. Por defecto, digamos, de forma natural. Entonces, con eso en mente estaría muy bien que no dependamos de ello. ¿Puede ser escucháis de fondo algún ruido en la calle? Creo que están haciendo obras en una zona cercana. Estoy aprovechando cuando se supone no van a hacer ruido, pero puede ser que estén moviendo materiales y demás. Espero no se escuche demasiado, pero un poco sí que se va a escuchar, sí. Soy consciente de ello, os pido disculpas, pero no tengo alternativa, ahora mismo me temo. Entonces, lo importante, ¿qué me sueltas tú? En serio, tío. La selección de recursos que me vas a ofrecer. Podría haber empujado por todo, pero... Estaba tan decepcionado que no quería ni siquiera mirarlo. Vale, pues con ello en mente, no olvidemos que puedo sobreescribir cosas de todas formas, con lo cual, si tengo recursos de más, podríamos decir, puedo sobreescribir algo y ya está. Por ejemplo, corazones dobles, ¿no? Al fin y al cabo. Pero sí voy a recoger las bombas dobles. Y la otra cuestión... Yo creo que voy a empezar a meter dinerito dentro y luego decidimos lo demás. Porque no tengo que poner decidirlo de antemano. Así que puedo hacerlo así. Y luego lo único... No sé dónde está la habitación secreta, porque veré posibles localizaciones. Ninguna era muy llamativa. Así que esa es una cuestión. Y... Voy a entrar por ahí, yo creo. La verdad es que no me interesa mucho de forma directa el propio gato. Pero como no me lo quedo igualmente, pues todo bien. No hay ninguna pega. Lo único, los recursos igual... Este no va a ser más complicado aquí dentro, te hay que decirlo. Pero bueno, hay que recogerte, de hecho, para el futuro. Bueno, una selección curiosa. Te hay que decirlo. Esto no entra dentro de los planes, pero lo vamos a recoger igualmente. Y ahora está el otro tema que estábamos mencionando. Entonces ahí en medio podría estar. Pero aparte, lógicamente, yo puedo bombardear por ahí. Y ver qué pasa. Sí que está ahí. Y en su interior, pues para empezar, puedo comenzar... Técnicamente puedo abrirlo desde fuera. Lo que pasa es que el hitbox es un poquito sensible. Así que no me lo voy a jugar mucho, de momento. Y voy a hacer así primero. Caja de mudanzas, ¿eh? No había pensado en algo así ahora mismo, pero esto tiene... Tiene un gran potencial. Claro, no me sé la receta simplemente, ¿no? Pero sí, me interesa bastante, de hecho. Porque el poder tener todos los ingredientes, la misma habitación puede ser clave para hacer combinaciones más avanzadas y todo eso. De hecho, te voy a comprar a ti y a ti. Incluso ya que estoy, una bomba. Me parece un poco malgastar, lo sé. Pero tenemos buenos motivos para ello, yo creo. Porque aquí parece que podría estarla muy... Y definitivamente está ahí. Esto me fastidia un pelín, ¿eh? Espero que no sea un problema. No pasa nada, pero... Me voy a hacer raza igualmente. Y contigo, pues... Mucho me voy a poder negociar. Entonces, lo que tengo aquí presente... Creo que no lo quiero especialmente. No necesito más pastillas para recetas concretas, es la cuestión. Y en cambio, moneditas suyamente sí. Pero el otro problema es bastante obvio. Y es que ahora tengo aquí la caja de mudanzas cargadísima. Entonces, con esto yo creo que debería ahora mismo recogerlo casi todo. Por no decir todo. Y ya en el futuro pensamos en el resto. Como digo, pastillas no necesito de forma directa. Poco sobreescribirla después, con ninguna pega al respecto. Así que, así mismo. Y quería reventar otra tipa, al final no ha podido ser. Con lo cual, así me iré al siguiente piso. No es perfecto, pero es bastante decente. Sobre todo con el bolsillo deberíamos poder aprovechar mucho la situación. Y ahí puedo entrar, gracias a que tenemos el corazón de hueso. Y luego, con un corazón, poner en algún lugar y ya está. Así que también debería estar bien la cosa. Pero bueno, la idea es que saquemos luego la caja. En un buen lugar, donde poder gestionarlo de dentro. Más recuperamos otra adicional. Esto nos interesa en varias capas además. Y tú, ¿qué tienes para mí? Bueno, recursos básicos. Que también aceptaremos probablemente después. Ahí en medio podría estar la habitación secreta. Aunque es pronto para pensar en eso específicamente. Y a su vez, pues... Lo que no me he apuntado, porque tampoco he querido hacer una combinación increíblemente avanzada. Es la llave mama, pero obviamente también sería increíble, como es lógico. Supongo que pedirá bastante, pero tampoco puede ser algo muy elevado que nos pida. Pero sí, la llave mama también sería increíble, por supuesto. Y en general, todo lo que te permite obtener más recursos de media. ¿Qué hay por aquí? Tenemos precisamente el booster pack, aunque no va a afectar de esta forma concreta. Recogerlo no va a afectar a sacar cartas, pero... Luego, como decíamos, sí que me gustaría crearlo. Aunque por ahora no estamos obteniendo tantas bombas en total. Tiene que haber un momento en el cual saquemos unas cuantas de golpe en poco tiempo. Para pensar en esa posibilidad. Sí que la verdad es que tiene su encanto, de todas formas, el tema de cómo vas a guardar los recursos y cómo vas a ir combinándolos y demás. Porque el concepto como yo es muy simple y va a ser muy estable. Pero eso no quita, hay combinaciones que sí que van a ser más complicadas de reunir, ¿no? De ingredientes y todo eso. Abrimos por aquí. Moneda pegada al suelo. Y déjame que regrese. Sobre mis pasos. A una posición bastante amplia. Esta, por ejemplo, es buena. Me ajusto un poco cerca la puerta, pero bien. Abrimos por aquí. Vale, ¿qué más dar tú de vuelta? Recursos diversos, incluyendo varias bombas. Pastillita por acá. Revisemos aquí. ¿Y qué tenemos dentro? Más bombitas. Vale, pues como decíamos, toque de mida es una buena opción. El descuento aún no lo tengo y no debería ser especialmente complicado que lo reúna tan bien. Pero vamos a comenzar por el toque de mida, yo creo. Bueno, se hará un poquito más puertas, como quien dice. Así que, dos. Y como también requiere una moneda, con este ángulo, así. Dos y dos. Y ahora una llave. Y vida normal. Estoy pensando que soy un poco huevón, sí. Un poquito huevón, sí que soy, sí. Porque vida normal no calculo que tenía que tener uno más. Quiero pensar inocentemente que malo será, frase mítica, ¿no? Malo será que no consiga por ahí un corazón más de vida normal. Pero tenía que haberlo asegurado antes de comenzar este proceso. Todo hay que decirlo. Pero un corazoncito, sí, ¿eh? Jueguito, no me hagas cosas raras. Que te veo venir. De la misma forma, sí que me gustaría rechazar a Satán. Y con ello encontrarme en su lugar con el lado angelical después. Sería lo ideal. Pero me falta, por lo demás, un corazoncito de vida normal. Mira que es un objeto sencillo. Fácil de obtener. Común. Me vale medio corazón también. No te pones uno completo siquiera. Y con este tendremos el toque de midas. Si no, tenía que haber comenzado por el descuento. Pero pensaba que iba a poder aprovechar así un poquito más el toque de midas. Si supone el jefe que estuviera aquí, podía entrar en contacto con él y sus esbirros. Porque tengo corazón de huesito lleno. Y sacar más monedas en proceso. Bueno, aquí lo tenemos. Perfecto. Ahí está. Toque de midas. Al toque. Aquí no entramos, por lo que hemos dicho. Te recogamos a ti. Recursos diversos. Vale. Y entre ellos, ahora, necesito otro corazón de vida normal. Sigue lograr el descuento, así que eso se va a parar luego. Sí que podría también pensar en después crear el libro de las sombras. Porque me sigue faltando un corazón de vida normal. Así que en su lugar, voy a comenzar por ahora. Recogiendo bombita. Y bombardeando por aquí, tal que así. Para recoger esa moneda de 5. Eso por un lado. Y ahora, a su vez, vamos a regresar a la tienda. Y aunque me salga un poquito caro. Técnicamente, puedo comprar algunas cositas. Y sí, te vamos a comprar a ti primero. Vale. Esto me agrada en parte. Porque podríamos, efectivamente, crear el booster. Pero no tengo suficientes corazones de alma por ahí para lo demás. Me atrevería a decir por defecto. Pero, a su vez, la otra cuestión. Es esto que está aquí presente. Entonces, si creo el booster. Luego tendría que recoger 3 cartas para adentro. Y 2 corazones de alma. Y no estaría mal. Y tener prontito el saco, cuando es un elemento un poco más inusual. Sería, yo creo, que clave. Para el resto de objetivos. Entonces, eso por un lado. Y luego está la propia bolsita ahí. También. Así que dejadme cargarles un momentito. Para ir calculando. Y que recojamos, por lo tanto, en primer lugar, básicamente así. Y 5 monedas. Con lo cual, justito, justito por aquí. Listo. Y lo demás, pues... Ah, no, 5 no. Me pasó un poco. Bueno, no pasa nada, pero me pasó un poco. Están mirando otra receta, pero... Estas son 5 bombas y 3 monedas. Un poquito casi al revés. Así que, ahí tenemos. Y aquí tenemos. Ahora sí, mira. Miramos esos pequeños matices de cómo cambia cada uno de los ingredientes, ¿no? Nada que otra cosa, pero aquí está el tema. Listo. Eso sí, lo primero. Miremos cuál es el efecto. Ya ves. Duplicar vida. Esto me sirve. Sácalo aquí. Y técnicamente me siguen quedando 3 aquí. Con lo cual, esto me sirve. Sácalo acá. Perfecto. Vale, pues tenemos entonces ahora las 3 cartitas. Y yo necesitaba bombardear lo que estaba ahí presente. Que con una sola bomba yo creo que no voy a alcanzarlo. No. Definitivamente no. Así que ni la diagonal tampoco realmente. Vamos a ponerlo así de esta forma, pero no va a colar, como digo. Efectivamente. Pero por lo demás, puedo recoger por aquí otra de las bombas y ponerla ahí. Corazón de alma. Se lo pido uno, no lo pido más. Un corazoncito de alma. Esto es lo que necesito a corto plazo. Tenemos corazón de alma, vale. Y con ello necesitábamos monedas. No. Así que la voy a recoger para que traiga en medio. Pero corazón de alma 2 y 2 bombas. De momento. Aquí tenemos 2 corazones de alma. Las 3 cartitas. Aunque ya había una interesante, pero bueno. Y a su vez... 2 bombitas. Y un corazón de vida normal. Eso es todo. El problema es que ahora mismo... Ah, bueno, no hay problema. No hay ningún problema. Vamos a dejar por aquí una más. Eso me parecía que había calculado correctamente. Vale. Pues tenemos otros ingredientes que me sacan más cosas a su vez. Ya tenemos varias cosas muy importantes. Y ahora mi duda es si tengo por ahí un corazón de vida normal. Y no. Tampoco tengo bombas. Porque debe ser una combinación muy interesante. Para una creación posible. Que tiene que ver con precisamente el toque de midas. Entonces, con esto en mente, ahora vamos a mirar a la tienda. Y me quedan un par de moneditas. Y con ello voy a recoger un par ahí dentro. Pero también voy a recoger alguna manualmente. Y voy a probar cuál eres tú. Muy rica. Te recuerdas entonces? Pues muy, muy sabrosa. Vale. En ese caso, 1 y 2. Ya así mismito. Voy a recoger un montón de recursos. Y ahora déjame que regreso por aquí. Y empecemos a gastar dinerito. Aunque bueno, de hecho puedo esperar un poco. Y comprar la bolsa en sí misma. Que me va a interesar un poquito más potencialmente. Porque puede ser cosas de su interior. Que me sirvan para continuar el proceso. De hecho, ya los atributos aumentan. Que era parte del plan. Tenemos un par de bombas ahora a simple vista. Pero también una llave. Entre otros elementos. Voy a recoger las bombas por ahora. Y esta combinación en aumento de vida. Perfecto. Bastante simple. Eso lo recuerdo de la partida en su momento. Básica con el personaje. Te puedo entregar así un poquito más. De lo que tenemos por aquí presente. Y luego me planteaba incluso la posibilidad de sacrificarme. Pero eso a mí me interesa un poco menos. Dicho esto. Si consigo una bomba. Pues es una cosa muy interesante. Que tiene que ver con lo de sacrificarnos y demás. Sería así con una bomba. Y es que hacemos el estofado de ese rojo. Y gracias a esto nos curaríamos básicamente. Además de aumentar nuestro daño. Pero no quiero otro aumento de vida básico. Entonces, ¿tú tienes algo para mí? No, nada especial. Y el siguiente piso es impar. No lo olvidemos. Vale, pues con esto en mente no está mal la cosa. Vamos a probar una combinación muy simple. Como sería tal que así. Oye, pues de ti no me he acordado. Pero también estás bien. Aunque en parte no te buscaré mismo tanto. También te lo digo. ¿Qué me dice enseñar una llave más? Ok. Me encaja perfectamente. Y así mismo. Me quedo con todo esto. Y por cambiar un poquito de recursos que tienes tú en tu interior. Más monedas. Con lo cual no cambia mucho de recursos. No. Pues en ese caso. Aunque no me encanta ahora mismo. Así mismo. Y me llevo así. Un par de monedas más debajo del brazo. Una llave adicional. Y así nos vamos al siguiente piso. Parece que no. Pero la cosa marcha muy, muy bien ahora mismo. Con lo que tenemos entre manos. Sí, 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 sí. Esto va a encajar. En cuestión de muy poco tiempo. Una pieza encima de otra. Y va a ser increíble. Nos faltan un par de cositas un poco más inusuales. Pero de momento. Lo básico que quería. Lo vamos encajando. Y el descuento va a ser lo siguiente. Aunque sí que el descuento es un poco más divisivo. Porque el descuento solo lo quiero. Si voy a encontrar. Otras dos cosas de la lista. Como sería la tarjeta de miembro. Así como. Las escaleras al cielo especialmente. Porque si no prefiero pagar más dinero. Como parte de cómo funciona el personaje. Entonces. La tarjeta de miembro es muy baratita también a la hora de crearla. Dos monedas. Tres llaves. Tres bombas. Tan simple como eso. Y gracias a eso por gastar más dinerito. Yo creo que lo siguiente debería ser el libro. Probablemente las sombras. Para sacar más pasta en general. Pero bueno. A margen de ello. Recibir el daño ahora mismo es muy rentable. En varios aspectos. Y además como no nos importa tanto que aparezca un lado u otro. De los especiales. No pasa nada si hicimos dañar vida normal. Que con el corazón de hueso no hay ni siquiera ese problema. Pero me refiero para después. Así que tengamos eso en cuenta. La tarjeta de hueso. Mientras no me saque lo de dentro. Puedo aprovechar la mecánica. Ahí estamos. Para sacar un poquito más de beneficio. Directo. Perfecto. Y lo mismo se aplica a esa mosca por ahí rezagada. Listo. Corazón de vida normal. Moneditas para adentro. Y yo por ahora. Un par de ellas por lo menos. Que están en la puerta. Mala posición. Y cuidadito por aquí. Que esto sí que va a ser fácil que me pillen. Bueno. Tampoco sea un mal momento para hacer así. No ha sido como yo esperaba. Sinceramente pensaba que iban a detonar igualmente. Pero no. No detonan en ese momento. Así que ha sido un poquito peor. No tan espectacular. No tan beneficioso. Pero todo bien igualmente. No hay ninguna pega al respecto. Eso es. Sí. Más dinerito. Que podríamos ir sobrescribiéndolo incluso. Me refiero a nivel de sacar una máquina de tragaperas. Luego sobrescribirle todo eso. Y sería perfectamente válido. Pero sobre todo quiero encontrar cuanto antes la tienda si es posible. Ahí. Sí que puedo entrar en contacto. Pero que nos afecta cuando estáis inmunes. No hace doña por contacto en ese momento. Por eso estaba probando. Pero tampoco les puedo paralizar. No pasa nada. Como decimos eso es completamente irrelevante. Sería más útil tener el corazón en sí mismo. Pero no es un problema para nada. De hecho el objeto de los papeles del divorcio era bastante sencillo. Me acuerdo también. No me acuerdo la receta. Pero sé que era sencillito. Porque en su momento llegamos a crear si no recuerdo mal. Así que tampoco descarto su creación. Después y eso. Sacrificarme tampoco estaría mal. Y esto pues es un efecto que está bien saber. Pero por el momento no es tan importante. Me voy a lanzar de cabeza. Así algo que a mí que hace entre comillas. Porque podría aprovecharlo bastante. Aún así no ha sido tan efectivo como me gustaría. Pero está bien. Ahora sí. Es mejor debilitarlos un poquito primero. Pero como tampoco me importa. Que me pillen las moscas en general. Pues no hay mucho problema. Eso sí. Cosas de valor superior. Mejor que mejor definitivamente. Me refiero a que se hagan monedas de valor superior. Pero me conformaré con las que están por aquí presentes de momento. ¿Podéis explotar por favor? ¿Dónde está la piedra con tesoro? O si no. ¿Dónde está la propia bomba para recogerla y utilizarla precisamente la piedra con tesoro? Sería un detallito. Por vuestra parte. Pero no cuento con ello necesariamente. Eso sí. Ahí está el tesoro a su vez. Que me interesaría por supuesto que podamos revisar. Prontito si es posible. Pero bueno. Me interesa más la tienda de hecho. Lógicamente ahora mismo. Todo hay que decirlo. Sí que noto un poco la ausencia de atributos. Pero como decimos esto va a cambiar. Acto seguido. Siempre y cuando no me esté esperando alguna codicia o algo. Uno. Justo va a pasar un poquito mal. Le estaba debilitando a posta para o matar en la otra posición porque iba a rebotar bien. Pero me ha pillado fatal. En esa siguiente ocasión. Aún así yo voy debilitando algunos más. Y ahí más o menos. No era suficiente. Pero aquí sí. Ahora sí. Te ha costado lo suyo pero ahí está. Vale. Que más sale de vuelta. Recursos bastante útiles. Me llevan las bombas de momento en el bolsillo. Y esa posición también sería interesante. El propio muro me refiero. Pero poco más que eso. Yo pensaba que tocaba explotar a ti. Que te había evitado un poquito también. Pero aparentemente no. Que me ha salido por ahí una carta. Una interesante. Aunque también podría ser candidata a ser guardada en la bolsita. El saco. Y sí. Para amigos que sean relativamente ligeros. Les puedes empujar bastante con la bolsa. Pero no hace mucho daño. Prácticamente casi nada. Es solo para esa otra aplicación. Que no es increíble. Pero para quitarlos un poquito en medio. Te puede servir perfectamente. Esa es la cuestión. Pero bueno. Sobre todo. Me interesa que si aparece el lado angelical. Uy. Que rico esto. Moner de tetófono. Necesito ahora mismo para. Ninguna creación específica. Así que para adentro. Para mí. Me las quedo. Pero sí voy a decir. Que si podemos. Encontraros con los angelitos. Y recoger algún objeto allí. Seguramente me harán de vuelta. Algunos ingredientes que podrían ser clave. Porque la receta más complicada de las que he apuntado. Es la de escaleras al cielo. Que esa pide dos corazones de alma. Y uno eterno. Además de una moneda de cinco. Dos bombas. Y dos monedas individuales. Dos monedas individuales. No perdón. Dos llaves en su lugar. Pero específicamente eso. La combinación de dos corazones de alma. Con el eterno. Sí que es un poquito más incómoda. Definitivamente. Así que esa es la cuestión. Vale. Monedas de cinco. Sí que necesito una. Como decíamos. Mínimo. Al margen de lo demás. Así que podríamos esperar. Pero de otra forma. La recogeré. Y les daré uso. De forma más directa. Y luego pues eso. El libro. Podría crearlo ya. Les hace un rato también. Y así ir empleándolo. Pero bueno. Que si encuentro algún grupo grande de enemigos. Tampoco me importa recibir daño. Ya está. No va a faltar inmunidad. De momento tanto. Como otras opciones. Pero sí que la idea era. Ir activándolo con frecuencia. Y así sacando. Más moneditas. El toque de midas. También antiguamente. Por lo menos. Era. Que además de. Paralizar a los enemigos. No dejarlos convertidos en oro. Hacía daño en base a tu cantidad de monedas. En ese momento. Entonces con eso en mente. También encajaría mucho. Para acumular 999. Y ver cuánto año puede llegar a causar. Suponiendo que llegue. A funcionar de esa forma. Como era antiguamente. Y. Ahora es un momento decente. Por ejemplo. Así mismo. Vale. Y tú eres. Duplicar vida. Está bastante bien. Situacionalmente. Eso me deja. Ante esta situación. Y hacer ahora un poquito así. Pero bueno. En paso. Déjame mirar también. Que hay aquí dentro. Un par de recursos. La carta técnicamente. Sí que me la quedo. De forma normal. Y eso quiere decir. Que podría ser algo interesante. Y darle uso directo. Para sacar más power apps. Y todo eso. Pero aparte. Como ya hemos dicho. Queremos gastar dinerito. Madre mía. Unos 43 de daño. De forma directa. Por mucho conozco el objeto. Y el efecto. Me sigue sorprendiendo. Por momentos a veces. Que tu par de entrega fortuna. Teniendo que te voy a quitarme el bolsillo. No va a ser un problema. Recuperarlo de nuevo. Si es lo que queremos. Así que eso me preocupa. Lo más mínimo. De forma que. Comencemos por aquí. Este procesito. Le hacemos así. Y ahora déjame a su vez. Cargo un montón de monedas. Y sobre escriba lo que tengo. Para usar otro recurso en su lugar. Vale. Y continúe un poquito el proceso por aquí. Pero sobre todo. Lo de hacer. El pasadizo ese. De. El tema de miembros. No habría sido complicado. Lo que pasa es que son tres bombas. Y tres llaves. Así que tampoco puedo. Precisamente hace que salga de cualquier lugar eso. Y la otra cuestión es que queremos gastar más dinero. Con lo cual esto de cabeza. Que ando calculando mentalmente. Pero. Hay cosas que por supuesto. Eso va a costar un poquito más. Entonces el bolsillo. Dependría un poco de una pastilla nada más. Con lo cual nada muy complicado. Como decíamos. Y tres llaves. Y tres bombas. Llaves debería haber por ahí suficientes. Y bombas en teoría también. Pero hemos dejado muchos elementos por ahí pendientes. Así que voy a tener que regresar poquito a poco a revisarlos. Porque la ausencia del mapa nos quita mucha información relevante. Pero bueno. Otra cuestión es que puedo recoger moneditas a casco porro. Y como decíamos. Hacer algo tan simple como esto. Por ejemplo. Y cosas interesantes han aparecido efectivamente. Ahí te puedo recoger de forma directa. Eso no me preocupa ahora mismo mucho. Y a su vez. Por ahora. Puedo incluso. Hacer una cosa más. Que sería así. Y esto recuerdo que era efectivamente sacar pastillitas. Moneda de cinco. Me llevo un par de bombas en el bolsillo probablemente. Y ahora déjame que yo regrese. Tengo más monedas por aquí. Pero esto era todo en esta posición. Aunque podría haber algo ahí arriba justo oculto. Y por aquí no hemos explotado aún. Con lo cual. Nos tocará revisar un poquito el entorno. ¿No? Bueno. Para la bolsa por si acaso. Porque en parte pura me estaría bien. Pero tampoco pasa nada por recoger la bolsa. Correcto. Y aquí está esta habitación de sacrificio. Que hemos dejado así. Básicamente pendiente de ser empleada. Si fuera una opción que nos interese. Y desde luego no descardo del todo. Pero tengo otros intereses también. Un poquito superiores. Y luego está el tema del jefe en sí mismo. Entonces vamos a hacer lo que estábamos pensando. Aunque recogí alguna cosa. Tiene mucho sentido que recojamos llave. Bomba. Dos monedas ya tenemos. Así que el resto llaves y bombas. Llave y bomba. Por aquí he dejado recursos de valor superior. Y más moneditas. La alhaja no la queremos. Con lo cual vamos a regresar así. Y una llave más. Y ahora tengo que sobreescribir el corazón con una bomba más. Tan simple como eso. Así que. Bueno por ahí. Y ahí tenemos la tarjeta miembro. Listo. Ahí tenemos el acceso especial. Y ahora. Lo que decíamos. El propio bolsillo. Entonces déjame meter esto un momento al suelo. Y lo que no sé. Si lo que. Bueno claramente si. Lo que saque. Me va a dar un tipo de recurso u otro de vuelta. Esa es una cuestión. No sé si tanto en donde lo saque. El propio objeto me refiero. Pero los objetos en teoría sí. Así que tengamos eso muy muy en cuenta. Vale. Y tú que eres. Pasaje. Que dejamos aquí mismito. Pero queremos gastar dinero a casco porra. Así que así mismito. Mira como suben los atributos. Y corazones diversos. Bastante. Bastante variados. Nos queda por ahora. El libro de las sombras. Que sería sencillito. Ya lo podría crear fácilmente. Pero claro. Luego me quita la posibilidad de estar cambiando de forma frecuente. De activarle. Para manipular lo que encuentro. Digamos que sacar otros recursos. Así que cuidado con ello. Y luego sería escalear al cielo. Pero lo demás ya lo tengo todo creo. Lo que quería básicamente. Así que sí. De eso se trata de escalear al cielo. Entonces vamos a recoger un poquito de vida. Incluso un corazón podrido. Tal que así. Y lo demás vamos a dejarlo como está. Con la particularidad. Que voy a recoger un montonazo de monedas. Porque hace un experimento científico. Muy simple. Que depende de tener. Básicamente pues un montonazo de monedas. Ahora mismo encima. Hasta aquí. Y con ello lo voy a caer de vuelta al bolsillo. No olvidemos. Que eso es un tema a tener en cuenta. Vale. Perfecto. Vamos a ir ahora al jefe. Entonces. ¿Cuál es el plan? Yo voy a ir al jefe. Me encantaría que salga la habitación de Los Ángeles. Igual que sea el caso. Pero lo veremos. Y en base a eso. Podríamos ver cosas muy interesantes. Porque para empezar un experimento sería. ¿Qué pasa? Si yo sobreescribo el frasco de pastillas. Con un activable cualquiera. En este caso por ejemplo. Este tan simple. Y lo hago en esa habitación. Lo que obtenga de vuelta. Podría ser más frecuentemente corazón de almohadero. No solo por ser habitación apropiada. Aunque el objeto no sea muy especial. Y eso no lo sé. Pero vamos a ver que. En este caso por lo tanto. Vamos a poder probarlo. Ese factor concreto. ¿Qué vas a dar tú de vuelta? Una bomba dorada. Me voy a llevar a lo largo del brazo. Lo demás lo dejamos aquí un momentito. Entonces el siguiente experimento. Sería también bastante obvio. Y es. Si hago lo mismo. Una habitación como esta. O incluso una secreta. O incluso una tienda. Entonces en base a eso por ejemplo. Aquí mismo. Recursos diversos. Y ahora la otra cuestión. Vale. Y que vamos a sacar. Es un poco accidental. Pero bueno. Recursos bastante numerosos. Y ya hemos dicho que queremos otro bolsillito. Así que así mismo. Mismito. 4, 5 y 6. Y una pastilla. No es más que eso. Hemos dejado la tienda. Así que recuperamos al momento. Esa dinámica. Y a cambio hemos sacado bastantes recursos diversos. Listo. Y luego. Lo de la escalera de cómodo. Tiene que quedar pendiente. Así que lo demás va a ser un poco más caótico. A ver lo que sale. Simplemente no. Por mera curiosidad. Porque por lo demás. Ahora mismo le dan a una especie de agua. Bueno. Me sirve. Una increíble. Pero me sirve. Y la otra cuestión. Podemos incluso sobreescribir de nuevo. Esto tal que así. Y así sacar recursos diferentes. Aunque ya hemos dicho. Tampoco ha sido muy allá. Pero bueno. Un poquito más de variación. Desde luego. Sí. Eso está claro. Y tenemos un aumento de suerte. Que voy a recoger. Y una de 10. Que voy a recoger. Perfecto. Y podemos continuar así un poquito el proceso. Incluso recogiendo un poquito. Un poquito más de vida. Vale. Y esta recompensa final. Corazón de alma. Quiero por supuesto recogerlo. Pero más para combinar con otros elementos. Y como no ha sido el lado angelical. Pues va a tener que esperar en ese sentido. Sí. Todo lo puede servir. Eso está claro. Y luego ya hemos hecho el libro. Y para el libro. Necesito solo añadir una bomba. ¿Se me ha dejado por algún lugar alguna bomba? Quiero pensar. Aquí tenemos una de hecho. Y aparte puedo comprarte a ti. Más recursos en general. Incluyendo algunos ligeramente inusuales. Incluyendo algunos que los corazones de alma. Como decíamos. Los tendría que intentar. Ahora sí que sí. Quizá reservar. Pero bueno. Al margen de ello. Con esto más monedas. Ya está. Tenemos lo otro. Libro de las sombras. Así mismito. Llego ahora todo esto para adentro. Tiene su gracia. Puesto el libro de las sombras entonces. Aunque vemos que no merece la pena. Recogemos monedas. Ya bromas aparte. Y recogemos esto para adentro de la bolsa. Esto me lo llevo yo como vida. Y a su vez lo que hemos dado aquí abajo también lo podría o guardar de una forma u otra. Ambos casos serían válidos. Yo diría que puedo hacer la selección. La preselección digamos. Para lo que estamos buscando. Que sería exactamente así. Perfecto. Y nos faltarían dos llaves. Una moneda de cinco. Y un corazón eterno. Así que todo esto me lo voy a llevar yo puesto. Y lo demás ya serían recursos que. Tienen que encajar un poquito en nuestro camino. Pero tampoco sería muy complicado conseguir. Sinceramente. Así que lo demás me lo puedo llevar. Directamente. Este piso sé que está siendo un poco extenso. Pero es que merecía muchísimo la pena. Y está dando muchísimos resultados. También un poco a la mano esto. Hay que decir que. El no tener mapa te quita cierta información muy útil. Para poder calcular mejor. Cómo hacer las cosas. Así que. Realmente me he limitado un poquito. Quiera o no. Eso sí. Debería activar esto cuanto antes. Porque voy a cargar a continuación enseguida. Así que vamos a aprovechar mientras tanto. Para darle bastante uso. Efectivamente. Y no olvidemos que quiero dos llaves. Perfecto. Y como decíamos. Moneda de cinco y corazón eterno. No es tan complicado. Especialmente si consigo colarme la habitación. Correspondiente. De los angelitos. Supongo que mientras tanto. Tampoco me molesta recoger ese corazón. Porque luego si queremos. Lo sobreescribimos y ya está. Así que. Así mismo. Y luego aparte con bombas infinitas. Podría inventar por todos lados. Buscando otros sitios. Pero así estoy satisfecho. De hecho. Una cosa me hubiera interesado más. Potencialmente. Que era. Sacrificarme. Para ver si me llevan a la habitación correspondiente. Y no. Me he dejado por aquí. Una monedita. Precisamente. De las que yo quería. No. No me interesa. Aunque para sacar más recursos. Todo lo que sean. Cosas como esta. Viene bien. Pero. No nos interesa. Ahora mismo. Lo más mínimo. Así que así. Y así. Y entre que yo regreso. Ya que estoy aquí al lado. Pues por qué no. Mira aquí. E incluso aquí. Que sí que podía estar la habitación. Muy secreta. Y ahí se encuentra. Uy. Amigo. 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 Monedita de 5. Y estamos servidos. Monedita de 5. Y estamos ya. Bien servidos. Espero que eso aparezca en nuestro camino. Es algo relativamente sencillo. En comparación a toda la demás combinación. Como he visto. La recta más avanzada. Dentro se quería formar. La más irregular. A la hora de conseguirla. Monedas de 5. De hecho. Hemos encontrado bastantes. En ese piso previo. Lo que pasa es que en ese momento. No estábamos. Pensando en esa combinación. Pero definitivamente. La cosa estaba ahí. Debería dejar recursos aquí reservaditos. Mientras tanto. Todo hay que decirlo. Para el futuro. Y no descarto. Que después nos sacrifiquemos también. Pero por ahora. Así está bien la cosa. Buena medición. Por cierto. No. En esta ocasión no. Que descanso va a ser eso. Definitivamente. Y aquí podría estar la habitación. Oculta perfectamente. De hecho. Apunta bastante en esa dirección. No sé por si voy a atacándoos. En lugar de hacer así. Todo. Hay que decirlo. Pero sí que está ahí. Y en su interior. Mira. Pues ya estamos. Ya estamos amigos. Pero no es cuestión así. Como mera curiosidad. ¿Qué tal la llegada? No va a colar, ¿no? Obviamente ya estábamos ahí. Con lo cual no tendría sentido. Pero oye. ¿Quién sabe? Vale. Pues. Mi selección de objetos. La hemos conseguido. No se me pasa nada. Creo que tenemos todos los ingredientes. Es más. Tenemos incluso alguno extra. Que no contaba con ello. Como sería por ejemplo el cerdito. Así que mejor que mejor. Y a partir de aquí. Pues eso va a ser un poco más. Lo que podamos conseguir. Lo que vamos a crear. Al fin y al cabo. Parte podría. Eso sí. Mirar. No quiero utilizar tarjeta de crédito. Todo lo contrario. Quiero gastar dinero. Así que la voy a malgastar. Intencionadamente. Porque no quiero tenerla encima. Pero. La idea es. Sobre la vamos a poder comprar. Por todos sitios. Ah bueno. El descuento es lo que no hemos creado. Eso sí que es cierto. Pero como ya he dicho. Es porque en parte. Quiero gastar más dinero. El descuento era más. Sobre todo. Si la cosa no encaja mucho. Pero habiendo encajado. Pues. Pues. Si interesa bastante menos. Sí. Entonces es útil. Nada increíble. Por separado. Pero útil. El fin y al cabo. Entonces. Con todo eso sí. Lo que vamos a poder encontrar ahora. Ya me hace dudar. Si lo quiero o no. Porque ya son. Tres habitaciones. Como quien dice. Tienda. Más la habitación secreta. La tienda. Más. Lo que sería. El propio. Encuentro angelical. Donde gastar dinero. Y en todo el camino de vuelta. Precisamente. Vamos a estar encontrando. Las carreras al cielo. Entonces. Sí que se complica un poquito. De la toma de decisiones. Por ese motivo. Porque ambos argumentos. Tendrían sentido. Tanto querer el descuento. Como no. Pero si lo aplico. Ya no me lo puedo quitar. Esa es la cuestión. Y basta. Encontremos un par de tiendas decentes. Con. Por ejemplo. Unas cartas a la venta. Para mensaje. Por ejemplo. Duplicar dinero. Y en ese caso. Con más motivo. No voy a querer tener descuento. Porque hemos gastado todo lo posible. El dinero de poder. También sería por supuesto muy práctico. Pero. También es cierto. Ahora mismo. No me sé. Por supuesto. A recetar. Y mucho menos. Y una llave más para colección. Entramos por aquí. Enfrentamiento. Pero al menos tenemos la tienda abajo. Menos mal. Porque si no iba a ser una pena. Tú eres un recurso inusual. Mira. Me parece bien. Nada increíble. Pero bien. Y recojamos por aquí. Recursos varios. Reventamos. Y reventamos. Tal cual. Y que hay aquí abajo. Cuéntame. ¿Qué tenemos? Pues un par de recursos. Un precio elevado. Me parece bien. Tú que eres. Algo muy bueno. Pero más importante. Gastemos. Y a la vez. Gastemos. Y nos ponemos en 12 daño pasivo. Constantemente ahí. Sin tener que hacer nada más. ¿Qué sacas tú? Niño. Pues. Técnicamente eso no cuenta. Pero. Puede ser que me saca alguna cosa interesante. Quién sabe. Con igual. ¿Por qué no? ¿Qué vas a dar de vuelta? Recursos básicos. Deja que recoja. Así. La lanja quería la mía previa. Y déjame que recoja la llave. Que tengo poquitas. No me interesa más mínimo. Se lo activaré más. Pero. No lo que queramos. Este tendría más sentido. Definitivamente. Mucho más sentido. Pero no. Vamos a dejarlo tal cual. Eso si no quiere salir. Quería quedarme un poquito ahí. Por favor. Un poquito más. Para recoger las dos monedas. De hecho. Esta lanja no está nada mal. Sí que lo de sacar más bombas sería útil. Por eso voy a llevar. Pero. Esa lanja provoca que los efectos de lágrima. Que sean aleatorios. Pero basados en. Probabilidad de suerte. Digámoslo. Es decir. Cuanta más suerte más probable que ocurran. Pues requieran menos suerte para actuar de forma estable. Así que. Para muchas cosas sería útil definitivamente. Y como ya podemos ver. Efectivamente me sonaba a mí. Que era una receta sencilla. La de ese objeto. Y podemos confirmarla al 100%. Vale. Vamos a seguir el dedo. También es muy sencilla tu receta de hito. Te podría crear varias veces más. Creo que es un 10% de daño con cada. Dedo. De tu atributo de daño me refiero. Y por ese motivo. Tecnicamente creo que podemos apilarlos. Por poder se puede. Pero me refiero que no sé si se calcula el daño también. De forma lineal. ¿No? Un 10% más cada vez. Pero como son tan baratitos. Podrías literalmente. Eso acumula un montón de golpe. Muy fácilmente. Y sacar partido a esa funcionalidad. Sin ningún problema. Eso sí. Ahí se ha muerto un poquito por su cuenta. De hecho. No planeo usarlo. Pero oye. Si quieres venir conmigo. También veo que eres muy sencillo de crear. Otra cosa súper estable. Y que podrías combinar con algo que se haga daño por contacto. Me refiero de forma pasiva. Que puedas estar inmune y inmóvil. Y va a ser increíblemente práctico. Como se prevé. Lo combinas con la gala de sacrificio. Te quedas inmóvil en los jefes. Y a menos que le hayan cambiado un poco. Que puede ser. Pues ya has ganado. Básicamente. Así que otra característica más del personaje. Que está un poquito rotita. Eso no puedo alcanzar. Así que así iremos al tema supongo. Hola. ¿Cómo estás tú? Vengo a luchar contra usted. Espero que esté bien. Porque le daré un palizoncillo. Y eso. Que objetos de poder directo. Tengo poquitos. Pero está funcionando perfectamente la sinergia del derrochador. ¿Qué tienes tú para mí? Cositas medio interesantes. Pero sobre todo ese corazón. Me interesa mucho más. Como recurso inusual. Y ahí tenemos precisamente uno eterno. Con cuidadito. No quiero malgastar recursos. Hombre. Sí. Esta cagada mola mucho. De hecho. Pero mantenerla en buen estado no es sencillo. Pero a la vez puedo permitirme recibir daño de vez en cuando. Sin ningún problema. Y yo creo que sería viable sacar a partido por ese motivo. Aparte déjame que haga así. Y por cierto. Tú ya has vencido. Sí, ya me ha gastado. Así que esa parte nos interesa poco. El camino que estoy siguiendo. Por si acaso. Como no lo he dicho. Pues es bastante obvio. Pero va a ser hacia nuestro hogar. Me da un poquito igual cuando os doy seguir. Pero ese que voy a seguir. De hecho. Supongo que si te quieres poner a mirar las recetas del personaje. Podrías literalmente. Estar con frecuencia creando la tecla R. En forma de objeto. Y con ello. Jugar un camino hasta el final. Resetear. Volver a otro camino hasta el final. Resetear. Es decir constantemente. Con lo cual técnicamente debería ser viable. Supongo. Vale. Pues podemos crear otra de estas. No creo que si va de nada. Pero por poder se podría. Curiosamente. Es algo como mínimo intrigante. Pero obviamente que no voy a crear ahora mismo. Tiene más sentido que acumule más objetos inusuales. De estos de. La de Angélica por ejemplo. Y si me ha encajado mucho. Quería hacer esto en su lugar. Más o menos. Y eso sí que lo quiero para mi bolsita. Ahí lo tenemos. En serio. En serio tú vas a ser el cerebro podrido. De verdad. Así vas a ser. Y la otra cuestión. Esto es un poquito más incómodo. Podría ser recursos diversos. Así que sé lo que os digo. Es un poco malgastar. Por no decir mucho. Pero. No quiero tener ahora mismo nada ahí. Por lo incómodo que me resulta básicamente. Para gestionar. Los recursos que meto en la bolsa. Bueno. Por posible transformación. Luego puedo regresar fácilmente a lo otro. Me refiero a serafín específicamente. Y déjame que recoja unas poquitas. Así mismito. Fragmento de llave no lo quiero para nada. Sinceramente. No se va a convertir en recursos. Como es obvio. Deja que te mate a ti. Y ahora que a su vez. Invertamos por aquí. Y esto me agrada bastante. Pero quiero gastar dinerito. Así mismito. Perfecto. Creemos de nuevo el libro. Cuando sea oportuno. Que será muy próximamente. Y así seguimos sacándole partido también. Y lo que decíamos. Más objetos de rareza elevada. Para que tengan. Creo que la cuestión es que cada objeto de estos de consumible. Tiene como una especie de valor interno. Podríamos decir. Equivale a algo. Por ejemplo. La moneda. Pues será un punto. La llave y bomba también. Corazón de bien normal también. Y luego tienes cosas. Por ejemplo. Como la pastilla. Creo que vale dos puntos. Y así sucesivamente. Cuanto más raro sea. Más puntos vale. Y en base a hacer el cálculo. Como digo. Aún así no es aleatorio. Es decir. Está precalculado. Siempre la misma receta. Va a ser el mismo resultado. Pero creo que sí que es un criterio como ese. Eso hace que cuando encuentras una receta. Que es para algo. Como por ejemplo. Lo que hemos visto ahí. El cerebro podrido. Y que pide tantas cosas. Pues sea rarísimo. Porque es que es una burrada. Pero. Supongo que a veces ocurrirá. Pero es más probable que obtengas algo de mayor valor. Entonces. De momento sí que recoger alguna cosita más. Que remedio. Tenemos la bolsa bastante llena. Y efectivamente. Mucho que comprar. Mucho. Lo cual invertir. Y yo creo que sí que estamos en terreno de. No gano tanto como lo que invierto. Así que como ya hemos dicho. Ahí entra en terreno de. Quizá el descuento sí. Pero por ahora. La abundancia está bien. Eso sí. Voy a utilizarlo. Diría que aquí precisamente. Porque así saco otra copia de este corazón eterno. Caja de Pandora. No me interesa mucho en este piso. Sinceramente. Y una carta que es al mago. No me interesa quedármela. Con lo cual. Candidata principal. A entrar aquí. Bueno. Otro objeto de temática angelical. Que me puedo aplicar. Para recoger a ti. Un montón de pasta que gasto. Lo mismo en ti. Aunque sean objetos no muy deseables. Y salimos para aquí fuera. Y recogemos ahora cualquiera de estos elementos. Tú mismo. Y monedita de 5 para mí. Y esto para adentro. Así mismito. Eso sí. Estoy aumentando bastante el rango. Y eso es un problema. Porque ya veis que la bolsa. Recoge cosas lejos. No es un problemón. Porque tampoco te va a afectar muchísimo. Mientras tengas eso en cuenta. Pero en recogida rápida. Sí que puede ser un poco menos. Un poco menos preciso. Al fin y al cabo. Que simplemente es incómodo. Vale. Vamos a ver si ya que estamos. En que no quiero la biblia igualmente. Uh. Qué rico eso ha estado. Perfecto. En ese caso me llevo. Estos elementos tal que así. Y queremos 1 y 1. Y el resto monedas. Tan simple como eso. Tú era de todas formas así. Con velocidad de disparo. Así que perfecto. Me parece muy muy bien. Y esto es para allá. Mismamente. No creo que entra en contacto moneda. Pero definitivamente no va a provocar. Que precisamente. Se aplique el toque de mida. Es una pena. Pero así es la cosa. Déjame que recoja esto. Y así. Moneditas para adentro. Monedita para adentro. Y eso se queda ahí. Bueno lo puedo recoger de hecho. El corazón que tengo espacio para ello. Y ahora ya tenemos dinero nuevo. Con lo cual regresemos. Compremos más. 14,52 de año. Sin tener como decíamos. Ningún modificador muy especial. Está genial. No me quiero imaginar. Si encima. Le sumaramos algún multiplicador de año. Tipo seta mágica o cosas así. Porque ya sería otro nivel. Esto es para mí. Esto es para mí. Me lo aplico directamente. Y quiero recoger lo demás. Aquí dentro. Y de hecho. Ahora sí que me interesa. Lo tienes claro amigo. Me interesaría mucho más crear más dedos. Y como ya hemos hecho. Es muy sencillito. Creo que era todo monedas y una llave o algo así. Creo que era algo así. Así que debería poder crear un montonazo. Y así hacer mucho daño desde cualquier punto de la habitación. Ya solo por añadir algo más. Que sea práctico a nivel de información. Pero poco más que eso. Y una llavecita para adentro. ¿Qué tipo de dado es este? Me intriga mucho. ¿Qué tipo de dado será? Repetir pies. Hombre. La partida está siendo un poco extensa. Pero yo creo que con muy buenos motivos. A veces es en plan. No encuentro casi nada. O tiene que ser así para poder avanzar. O me he entretenido un poco. En este caso. Los motivos yo creo que son más que de peso. Bueno. Para limpiar un poquito de inventario. Pero porque también no me viene mal del todo. Que el tener un poquito más de vida. Y moneda de 10 es para mí. Y a su vez esto es para adentro. Placenta. Ah hombre. Me puede hacer cierta seguridad. Si voy a tener vida normal. Eso sí. No quiero tampoco todo vida normal. Pero sí que de hecho una cosa que se puede hacer. Que es. Todo monedas. Una bomba y una llave. Y haces eso. El guiso ese. El estofado de color rojo. Y además de incrementarte muchísimo el daño temporalmente. Aunque va bajando. También te cura. No sé si toda la vida normal. Pero te cura un montonazo. Desde luego como mínimo. Así que. Podrías tener mucha vida normal. Y aprovechar esa dinámica precisamente. Y creo que tendría mucho mucho sentido. ¿Qué me dices por cierto de esto? Pues que algo que no me interesa mucho. Pero que saca pilas. Que es un recurso un poquito más inusual. Con lo cual quizá a nivel táctico tenga cierto sentido después. Ya veremos. Pero también es una llave cargada por aquí. No me interesa mucho sinceramente. Vamos a ir al tema y luego ya veremos. Lo que pasa por ahí. De momento ahora es el momento. De activar este efecto. Y déjame que me acerque a recoger esto. Bombitas. Venga. No. Una monedita individual así. No. No me interesa. Y una de 5. Sí. Esto sí. Creo que había una receta más sencilla y más barata. Pero bueno. Lo aceptaremos. Y vamos a regresar ahora sobre mis pasos. No olvidemos que tengo que después recoger una cartita específica. Pero no es más que eso. Y a su vez como decíamos. Sí. Vamos a repetir probablemente piso. Pero mientras tanto estaba pensando también la habitación secreta. Además de por aquí hemos dejado un par de habitaciones que así voy a revisar. Ya que estamos. Que no nos cuesta mucho. Esto para adentro. Mapa azul. Bueno. Un poquito de información. Muy caro en mi opinión para lo que es. Pero. Tener más información. También se traduce en recoger más recursos por ahí después. Entrando en esas habitaciones. Con lo cual. ¿Por qué no? Me parece aceptable. Última habitación por aquí. Y al final. Pues si con la tontería. Solo me falta el mapa. Que también pide poquito. Si queremos tener toda la información de lo que es el piso. Al fin y al cabo. De los diferentes tipos de habitaciones y demás. Entonces. Con esto. ¿Qué por aquí? Cuéntamelo a mí. Pues un enfrentamiento. Contra la. Un poquito tarde. Pero bueno. La super codicia. Y tenemos precisamente un recurso ligeramente inusual. Ya entramos en terreno de. Puedo crear un montón de cosas más irrelevantes. Porque. Me suena los recursos. Así que definitivamente. Hay varios elementos de ese tipo. Que no me molesta para nada crear. Bajo esa lógica. Dicho esto. Voy a recoger por aquí. Algunas moneditas. Sacar bombas en su lugar. Si puede ser. Con la alhaja. En serio. O sea. Alguna clase de broma o algo así. Que no me ha dado. Nada. Básicamente. Debe ser una broma. Algo así. Con un sentido muy un poco extraño. Pero sí. Ni una triste bomba. Pero bueno. Aquí tenemos ya. Directamente dos cosas interesantes. Como decimos por ti por supuesto. Y esto. Lo querría. Poder quedármelo de forma directa. Pero. No puedo. Pero sí que me quedaré con el resto de elementos. Tal que. Así. Te voy a comprar a ti. Te voy a tirar al suelo. Y voy a recogerte. Dentro de la bolsa. Vamos a bombardear por aquí. Y también por allá. Estaría en un buen puñado de corazones de alma. Pero no va a ser el caso. ¿Y tienes algo para mí? Amigo mío. Pues de hecho. Algún recurso. Sí. Pero todo muy básico. Me llevo entonces esto. Esto no me cabe en el inventario. Así que va a la bolsa. Best friends forever. Bueno. Si quieres. No sé si afectaba el dedo al tamaño. Sí. Pero no sé si al daño. Debería en parte. Pero no lo sé. Y para lo raro que es lo de esta habitación. No ha sido tampoco muy allá. Desde luego. Lo que hemos obtenido al recoger. No me refiero. Esperamos que sean algunos recursos. Un poquito más inusuales. Todo hay que decir. Pero sigamos avanzando por ahora. Lo ideal ahora llegados a este punto. Sería intentar hacer combinaciones. Como muy avanzadas. Tipo. Cuatro corazones de alma. Más no sé qué. Por ejemplo. No es tan sencillo. Que salga de forma natural por ahí. Pero. Es lo que nos gustaría más. Que ocurriera definitivamente. Simplemente. Entonces. Bajo esa lógica. Quizá debería dejar durante un tiempo. De crear cosas irrelevantes. En ese sentido. ¿No? Flojitas. Pero. Ya veremos. Por ahora. Sí que tenemos cuatro libritos. Que me gustaría revisar. Pero vamos a esperar un poquito. Eso sí. También es cierto que. De momento no puedo volar. Y como consigo alguna receta fácil. De moscas o lo que sea. Va a ser muy sencillo. De hecho. Consigo varios objetos angelicales. Pero. Seguramente varios de ellos no cuentan. Para ser afín. La biblia en principio. Sí. Pero otros elementos. Eso que hemos conseguido. Probablemente no. Pero también debería estar relativamente cerca. Esa transformación en concreto. Quiero pensar por lo menos. Inocentemente. Que quizá me equivoque. Tengo mucha vida. Así que puedo hacer esto. Perfectamente además. Y mira. De ti. Está hablando ya antes. Así que. Ven conmigo. También hay que decir. Eso sí. Los desayunos. Como ya mencioné. En su momento. Pueden ser cosas que no tengo desbloqueadas. Que no es que sea. La receta del desayuno. Sino que es un recurso. Que en este caso. Como digo. Lo tienes desbloqueado. Y por lo tanto. Te saca un desayuno en su lugar. Que yo creo que es lo que está ocurriendo aquí. En un par de creaciones. Que hemos intentado hacer. Que de otra forma. No pensé que me ha dado algún resultado. Un poquito mejor. Rápido. Ahí a tope. Vale. Y recogemos recursos. Tal que así. Quiero una llave más. Uy. Bueno. No pasa nada. A ver si es todo genial. Tenemos muchísima vida. Otra cosa. Pero muchísima vida. Y. Bomba en su lugar. Sí. Esto podría servirme. Como multiplicador de daño. Al margen de la parte negativa. Yo ahora mismo. Sería muy grave la parte negativa. Uf. Mirad. Mirad eso. Mirad eso. Madre mía. Pierdo velocidad de disparos. Sí. Pero. Uf. Uf. El daño. 31,92. Sin ningún otro factor de por medio. No me quiero imaginar si consigo una seta mágica. O un corazón sagrado. O algo así. Cómo se podría poner la cosa. Se podría poner intensa. No te vas a abrir aún yo creo. No. Un par de llaves más. Yo creo que harán falta de todas formas. Pero lo otro que quería hacer es cargar el libro. Y no gastar la carga si puede ser. Para ir a por los dos libros. Básicamente. Que sea lógico. Eso sí. Se puede alcanzar perfectamente. A ti ahora mismo no te puede abrir. Necesito llavecitas. Pero creo que pensar que vamos a conseguir un puñadito. En cuanto recoja los libros y los transforme en recursos varios. Aunque habrá que recogerlos rápido. Antes de que me acabe el efecto del escudo. También hay que decirlo. Y luego pues lo otro es posibilidad de sacrificio. Habitación por ahí de combate. Aquí seguimos teniendo por supuesto la habitación secreta esperándonos. Vamos a mirar de hecho ya que estamos. Antes de mirar lo demás. Moneda 10 sí que voy a recoger. Porque aún me sirve ese tema. Perfecto. Y con ello pues. Eso dicho. Manos a la obra. Directamente. Y vamos a recoger esa llave maestra. Tal que ha sido. Me ha salido más o menos fuera. Así todo perfecto. Así que puedo proceder a recoger así un puñadito. Bueno. Increíble pero útil al fin y al cabo. Que a veces de eso se trata. Déjame que recoja esto. Eso es. Y ahora sigamos con la recogida. De 20 es muy interesante. Y la receta es bastante simple por lo que veo. Pero no para ahora. Eso sería algo que también estaría muy bien en el otro modo de juego. Esto no me interesa lo más mínimo. Y vamos a ir a mirar un momentito nada más. Esta habitación por aquí. Bueno. Podría haber alguna cosa. Eso sí. El gato muerto. ¿Cuánto le sale bien esta partida? Un par mínimo seguro que sí. Que da igual porque como digo no lo recoges. Pero es curioso cuanto menos. Eso está claro. Vale. Y vamos a recogerte a ti. Recursos muy basiquitos. Pero es lo que toca. Bomba. Bueno. Un poquito más de suerte. Aunque sea así que me quedo. Que quieras que no. Voy a aprovechar bastante. Y así mismo. Y dejamos por ahí algunos cofres pendientes de abrir. Que por eso en parte quería también la llave como tal. Para no tener gastos recursos más importantes. Y esa baja no la quiero. Ahora mismo. Aunque no descartaría que pueda ser una opción llegados a un punto. Recoger simplemente en su lugar pues más pastillitas que bombas adicionales o lo que sea. Pero por ahora vamos a abrir ese cofrezaco. A ver que tiene en su interior. Que podría ser muchísimos recursos por supuesto. Vale. Pues efectivamente algunos hay. Lo de cargar causando daño para... Lo que tenemos ahora mismo encajaría bastante iría yo. Especialmente para jefes finales y todo eso. Así que sí que lo voy a aplicar. Aunque en otras situaciones no sería tan óptimo. Bueno. Podría negociar contigo y utilizar corazones podridos. No lo descarto porque tiene que ser un corazón... Quiero pensar que algo más inusual a nivel de... Cuán valioso se considera al fin y al cabo. Pero no lo sé con certeza. Esto sí. Y por aquí. Tenemos un formato básico pero sobre todo aquella que hago. Vale. Pues eso es una laja técnicamente. Que creo que hace de los cofres dorados saques más recursos. Y que sean más frecuentes los dorados precisamente. Así que eso me interesa. Y runas tampoco he metido muchas ahora mismo aquí dentro. Así que es el momento de hacer así. Meter también un corazón podrido. Pero no puedo ahora mismo. Así que lo recogeré simplemente para mi uso personal. Te recogimos a ti como alaje. Eso sí. Y este actival está bien. Pero en mi opinión no compensa tanto lo que estábamos invirtiendo. Si tenemos que mencionar un poquito algo sobre él. Y hagamos esto. Me gusta a mí. Y con mucha suerte puede ser increíblemente poderoso. Así que creo que merece mucho la pena de hecho. Esto para adentro. Todo ello. Me llevo la carta al suelo que se va directamente. Y simplemente para adentro. Y me llevo la bomba. Vale. Nos queda el siguiente piso aún para el tema de todos los negocios. Pero eso. Sigo un poco la duda de qué hacemos con el descuento. Porque sigo pensando que obviamente podría ser útil. Eso no lo quería. Esto me... Pero sí que un poquito más de vida para estar más sanos aún. Y ya déjame que entregue por aquí. Algunas moneditas. A ver si cuela un poco y me da algunos corazones podridos. Pero por lo demás me marcharé. Seguramente de esta posición. Hombre. Esa la carta a mí me agrada. Pero ahora mismo no la busco. Eso sí. Y ahora déjame que entonces recojo un par. Te mato y podría soltarme incluso alguno más. Ahí lo tenemos. Tres. Es bastante, yo diría. Pero como digo no sé cuál valor tiene. Igual son solo valor dos en lugar de uno. Y no mucho más que eso. Desde luego así mismito podemos irnos. Por aquí. Y avanzar en esta dirección. Pastillita para adentro junto con el medio corazón. Vamos allá. ¿Quién está aquí esperando? Uno que va a recibir un palizón. Que flipas. Tal nivel de paliza que hasta se han saltado las animaciones. Han ocurrido fuera un poco extraña. Desde luego. Moneda 10 para mí. Corazón para adentro. Y solo por mera curiosidad. No queremos esto. Déjame que sobreescriba una bomba por ejemplo. No queremos eso. No queremos esto. Así que así mismito no vamos a siguiente piso. Tengo todo lo correcto. No necesito llevar técnicamente fragmento. Hacia dónde vamos. Así que aquí que llegamos. Eso tiene su gracia. No tiene mucho sentido. Pero tiene su gracia. De nuevo. Nos da igual con este personaje. Pero me deja un poco patidifuso. Sinceramente. Entonces. Con esto. Déjame que recoja con mucha precaución esto así. Vaya ponzoña. Y a su vez moneda de 5. Vamos. Un insulto. Para el ser humano. Esto en cambio. Me interesa más. La estrella de Belén. La estrella de Belén. Sigue la luz. Y creo que te lleva hacia el jefe. Y si vas dentro de su aura. Te aumenta los atributos. No sé qué pasa si llegas al jefe. Tengo que decirlo. Pero es como mínimo curioso. El efecto. Y si me gusta eso. Poder comprar. Con el bolsazo. Y meterlo directamente a la bolsa. Pero como no se puede. Así va a quedar la cosa. Por aquí. Diría yo. Vale. Con esto. Podemos irnos ahora. En dirección hacia la tienda. Supongo que la propia estrella. Se ha marchado por ahí de viaje. ¿No? En sentido que no. Creo que la voy a ver ya. Igual hay que tenerla. Cuando bajas al nuevo piso. Algo así. Puede ser. O eso. Ha comenzado a moverse. Antes de que yo. Ni siquiera saliera de esa habitación. Que también puede ser perfectamente. Pero bueno. Con el caso. Vamos a ir a lo importante. Aunque tengo bastante vida. Y sí que puedo. De hecho. Incluso. En parte debería. Buscar por ahí un poquito. Para empezar. El cráneo correspondiente. Y sobre todo. Muy importante. Cuidado. No lo metamos en la bolsa. Pero también de la mano de esto. Iba a decir. Recibir daño. Porque así va a ser luego sencillo. Comprar por ejemplo. Un corazón de mamás. O lo que fuera. Oportuno. Vale. Entonces déjame. Que esto para adentro. Esto para recoger yo mismo. Una bombita más. Un par de llaves quiero. Y sí. La llama. Cuando tienes. En este caso. Un nivel de suerte. Elevado. Va a ser muy intenso. En cuanto a en aparición. Pero aparte. También estamos viendo. Que efectivamente. El tamaño que alcanza. Es enorme. Así que va. Yo creo que muy efectiva. No hay que olvidar. Que llevamos ahora mismo. 35 huerteos de daño. Y. Una llavecita por aquí. Inusual. Que me llevo debajo del brazo. Vale. Pues ahora sí. Dejad que regrese por aquí. Simplemente. Y nos vayamos hacia la tienda. Que aunque estuviera la super codicia. Como vamos a tener. La trampilla correspondiente. Pues todo perfecto. De todos modos. Y seguro que aumentamos aún más nuestros atributos. Aunque ya llegamos a este punto. Lo que haríamos son multiplicados de daño. Una pena que eso. No me apunto a recetas. Porque. Una seta mágica. Una corona de luz. Corazón sagrado. Todo ese tipo de elementos. Harían que de repente. Consigas. Muchísimo. Muchísimo más daño. Solo con un pequeño ajuste. Como ese. Que por cierto. Si debería estar haciendo esto. Pero justo. Se ha muerto la mayoría. Antes de que hubiera aprovechado la situación. Todo hay que decirlo. Vale. Pues. Obviamente. No me sirva el mismo. El restock. Y sí que podría haberlo también aplicado. Digamos que haberlo sumado. A mi lista de. Cosas a crear. Pero. A la vez. Pues eso. Al menos tuya. El descuento. Como va a incrementar el precio. Y todo eso. Tampoco vas a poder comprar tantas cosas. De primeras. Como uno imaginaría. Y encontrar un poco el equilibrio en ese aspecto. Entonces. Tú para adentro. Y déjame que active esto. Y metamos uno primero. Y ahora el otro. Sí. Sí. Dientes. No se va a ver en los atributos de forma directa. Pero va a ser increíblemente práctico. Lanzar dientes con mucha frecuencia. Y el año que van a hacer va a ser muy elevado. Sumado al que ya hago de por sí. Así que eso va a ser increíble. Vamos a ir reventando también por ahí cositas. Por si salen corazones malos. Que también es un buen punto de partida precisamente para encontrar recursos de ese tipo. Sin tener que depender de la habitación de Satan o lo que sea. Así que por qué no probar ya que estábamos ahí. Y con ello. Sobre todo como decíamos. Cuidadito con el cráneo. Porque eso lo puedo recoger tranquilamente. Como he hecho. Pero lo del cráneo sí que va a ser más peligroso. De momento no lo he visto por ahí. Puede ser que hayamos pasado pero no me haya fijado. Pero sí que de momento no lo he visto. Eso para adentro. Un corazóncito de vida normal. Abrimos por acá. Piso don. No pasa absolutamente nada. Carta del mundo de nuevo. Déjame que lo tire al suelo. Las cartas creo que probablemente valen dos. Como digo el precio exacto o el valor no importa. Solamente para un poco la proporción. Eso no lo quería hacer. Pero así sí. No quiero para nada esto ahora mismo. Pero vamos. Ni de broma. Me pregunto. No. Era de prever que no iba a colar. Hay algunos objetos que de hecho sí que se pueden llevar dos copias. Y hay incluso efectos que el tener dos copias. Hace que la parte negativa no se te aplique. Pero la parte positiva sí. Así que ni siquiera era un mal experimento. Pero definitivamente no. No ha colado. Y vamos a abrir por aquí. Y echar un vistacito. Un montonazo de vida normal. Vemos que también es una posibilidad para la máquina traga perras portátil. Lo digo porque de otra forma era bastante obvio. Lo de mucho dinero. Todo dinero básicamente. Pero eso era un poco más inusual. Y esto a su vez placenta. Me pregunto si puedes llevar dos placentas activas y que funcione. En el sentido de que te cure el doble. O con más frecuencia o lo que sea. No lo creo. Pero quién sabe. Lo que sí que es curioso es que la estrella que hemos conseguido. Lo cierto es que precisamente para el camino de vuelta a casa seguramente no funcione. Porque como va a ir hacia el jefe. Pues técnicamente no vas a aprovecharla. ¿Sabes lo que te digo? Que lo que llevo es muy bueno. Pero conseguir fomentar un poquito la transformación correspondiente estaría muy bien también. Sinceramente. Y en el señor de las moscas. Vale. Pues tenemos también otro pimentito. Bastante barato también. No me desagrada para nada la receta. Muy, muy baratita. Perfecto. Sigamos esperando de momento. Ya tenemos dos tipos de llamas. Ahora me falta que meter un poquito más todavía la suerte. Hasta 10 puntos y ya sería muy, muy práctico. Moneda 10 me la voy a llevar de momento. Mientras que esto voy para adentro. ¿Qué tienes tú? Recursos por lo tanto. Moneda 10 para mí. Moneda 5 para adentro. Eso sí. Dos individuales. Bueno. Un compañero que algo hará. Desde luego. Inmóvil no va a estar precisamente. Algo de trabajo hará. Y la verdad es que llegado a este punto también esa es la cuestión. Que el libro está muy bien el que teníamos. Pero eso tampoco está mal. Sí que es cierto que justo no encaja nada con... Con el tema de cargar durante las habitaciones. ¿No? Durante los enfrentamientos. Pero bueno. ¿Otro compañero de estos? Otro compañero de estos. Los dos van a estar presentes. Así que ¿por qué no? Ambos van a aportarme... Desde luego capacidad de... Acabar con mis enemigos más cómodamente. Vale. Pues definitivamente me dejo por ahí el cráneo. El cráneo famoso. Así que vamos a ir a buscarlo. Muchas bombas no me quedan. Pero sí que puedo inventar algunos recursos más por ahí. Eso está claro. Por aquí no estaba. Espero no haberla liado en algún momento sin darme cuenta. Porque yo creo que me irá fijado. Pero con la oscuridad de por medio puede pasar perfectamente. Esa me ha extrañado ni por un momento. Pero yo creo que no. Que no. Lo he roto. Efectivamente aquí está. Porque sí que había una carta que he recogido. Pero no era precisamente de un cráneo. Por eso digo. Que estaba bastante tranquilo. Pero a la vez... Te puede generar cierta paráneo por momentos. Y con esto la siguiente cuestión. El libro de nuevo podríamos llegar a crearlo. Voy a comenzar eso sí. Haciendo así. Y añadiendo una bomba nada más. Bueno. No me gusta mucho la misma pero es lo que hay. Y esto está aquí así. Y lo demás serían moneditas. Con lo cual todo esto por aquí. Y ya está. Así mismito. No olviden eso sí que hay un piso por delante. Con tiendas y como tesoro. Así que en ese aspecto vamos a hacer muchas cosas. Eso sí. El problema sería la llegada de no me tenía apenas dinero. Pero bueno. No pasa nada porque no compraremos en la Angélica por una vez. Aquí está la estrella. Genial. Y con ello da específicamente igual cual recojo ahora mismo. Así que tú mismito. Y pasamos por acá. Y tenemos cositas sabrosas. En ese caso. De momento déjame ver qué pasa contigo. Vale. Pues iba a ser una receta un poco avanzada. Así que en ese caso sí. Recojamos con precaución. Ahí lo tenemos. Eso no. Por supuesto. Déjame que recoloque. Así mismito. Sí. Me parece bien. Un angelito. Y con ello transformación. No es algo que buscar específicamente esa. Pero bueno. Ahí está. Déjame de paso de todas formas que. Revise las hogueras más que nada. Y así mismito. Me quedo con esto. Y tenemos la carta para regresar. Y ahora vemos el efecto más cómodamente. Madre mía. Velocidad de disparo y daño a casco porro. No sabía que iba a funcionar en jefe. Pensaba que te traía aquí. Pero igual que se disipaba o lo que sea. Pero no. Sí que se mantiene. Con lo cual increíblemente práctico por supuesto. Y así mismito. Pues ahí que nos vamos al siguiente piso. Dejemos atrás la oscuridad. Y sigamos avanzando. Con esta sinergia increíble. Aquí tenemos que mirar. Eso sí. Cuanto antes. Muy bien mi pesar. Y encima el chaval me intenta timar el capullín. Vale. Pero me agrada que recupero parte de la inversión. Y compramos todo por aquí. Y así me llevo también otros de estos recursos. Eso claramente no creo que fuera lo que originalmente vas a crear. Pero podría ser. Quién sabe. Esto no lo queremos. Con lo cual recogemos moneditas. Y déjame que bombarde. Ya que estoy. Uno y dos por aquí. No tenemos corazón de alma. Con lo cual así mismito nos piramos. Correcto. Y ya el corazoncito. En este caso el corazoncito. Lo que decía la estrellita. Estaba pirando por ahí. Veamos que va no muy rápida. Pero sí que se marcha relativamente rápido. Digamos que empieza su movimiento. Prontito. Escapulario. Y con ello sigo sin tener transformación angelical. Y además hace gracia porque sé que muchas cosas no cuentan. Pero son muchas con temática 100% angelical. Yo no pensaría que deberían contar en cierta forma. Pero no es el caso. Vale. Lo que estamos haciendo de cierta forma será lo del libro. Como decíamos. Así que uno y uno. Más moneditas por aquí. Dejame pasar un momentito. Y una bomba. No me falta nada más. En teoría. Si no me he equivocado. Que puede ser. Perfectamente. Pero creo que eso sería la selección. Déjame que mire la muy. Pero no tengo bombas. Ahora sí pulso el botón con motivación. Aquí tenemos por ejemplo. Así que. Así mismo. Sí que me he colado. Ah, es que no hay una llave. No he hecho nada. Básicamente una monedita más y ya está. Tan simple como eso. Y esta habitación es bastante curiosa. Desde luego. Pero. Vamos a revisar igualmente así. Vale. Y sí que me gustaría por supuesto reventar cráneos. Solo el cráneo en ese momento apropiado para ello. Como decíamos. Una monedita más. Estoy recolgando todo porque no quiero cometer errores estúpidos en el proceso. Y es muy sencillo con este rango incrementado. Que no ataques donde planeabas básicamente. Es bastante más irregular el comportamiento de cómo utilizar la bolsa. Porque tengo muchísimo rango. Y sale el proceso de recogida lejísimos de mi personaje. Cuando hacemos dos en esta partida no hemos encontrado casi ninguno. Porque no hemos negociado prácticamente con Satan. Que es la forma principal de obtenerlo supongo. Negociar con él. Recoger objetos. Y que de vuelta te den precisamente este tipo de recurso. Así que. Así debía ser. Pues. No lo voy a aprovechar. Pero oye. Un objeto demoníaco. Para la lista. Llegados a este punto no tenemos que poner los quisquillosos. Porque nos sirve casi cualquier cosa de un mood u otro. O nos podría llegar a servir. Potencialmente incluso. No tanto al momento. Así que. Por supuesto voy a aprovecharlo. Y probablemente recogeré ese más opciones. Para ver que me dan en su lugar. Pero sí que quiero de hecho. Yo creo que hay muchos recursos estos por aquí. Aún así voy a bajar primero por ahí abajo a ver que hay. Pues cosas que tienen un precio elevado. Pero que. De momento. Esto no debería darles prioridad. Porque no me da recursos de vuelta. Nada más que lo más caro. Que ahora mismo tampoco me podría permitir. De todos modos. Así que. Esto tiene mucho más sentido. Y ahora te compramos a ti. Ya eso sí que se nota. Cuanto más compras. Lo que te da de atributos permanentes. Obviamente es menos intenso. Porque. No va a ser tan efectivo todo el tiempo. No va a ser tan efectivo todo el tiempo. Está muy bien igualmente. Igual que está muy bien. Sumar ese efecto. Que tampoco ha sido especialmente caro. Con lo cual. Me agrada también mucho por ese motivo. Vale. Pues con ello. Nos queda por ahí el tesoro. Pero también la muy por aquí. Solo voy a ir a esto. Y al tesoro. Y ya está. Yo creo. Porque ya hemos servido un montonazo. Hombre. Justo tú. Estarías muy bien si te combinara con. El dinero es poder. Pero tendría que adivinar la receta. A base de probar cosas. Y no va a ser sencillo precisamente. Pero sí que de otro modo. Sería bastante interesante. También con el propio toque de midas. Tiene su uso. Pero si es un poquito al mismo. Menos. Digamos que prioritario. Precisamente. Todo hay que decirlo. Pero por supuesto. Útil de todos modos. Pero tendré que esperar para aprovecharlo más. ¿Tú qué tienes dentro? Pues cosillas varias. Ven conmigo si quieres. No me vas a molestar desde luego. Y por aquí. Corazoncito alma. Déjame por favor que lo recoja. Que me tengo que alejar muchísimo. Para recogerlo. Listo. Y me quedo a un recurso. De crear lo siguiente. Una monedita que. Mosca. Pues venga. Mosca al canto. Al final. Tenemos de todo un poco. Y nada muy concreto. Como para transformarnos. Con lo cual. No descartaría precisamente. Que sea mediante moscas o algo así. Porque llevo un buen rato. Quiero volar. Y de momento. No me está dando mucha opción. Así que. Habrá que hacerlo como se pueda. Tampoco lo he hecho muchísimo en falta. Tengo que decirlo. Pero definitivamente. Sería muy útil. Está bueno. No lo hace absolutamente casi nada. Pero. Es divertido igualmente. Y si. El técnico. Tomo una ventaja que tengo ahora mismo. Es que. Oye. Te vas a levantar si eso. Que sé que estás un poco atascado. Pero no te estoy atacando ni nada. Vamos. Te empujo si no. Para sacarte ahí. Pero eso. Puedo entrar en contacto con algún bloque que haga. Daño como los de pinchos por ejemplo. Y romper el tenitoma. Y como tengo además mente de colmena. Pues debería ser realmente efectivo. Entonces. A margen de esto. Cuéntame. Que tienes tú por aquí. Pues la verdad es que llevar el libro cargado. Un enfrentamiento. Digamos que se cargue de esa forma. Está muy bien. Voy a malgastarte un poco. Pero me van a dar a las mismas vueltas. Así que. Así lo vamos a hacer. Y deja que recoja. Esto tal que así. Y una monedita más. Esto ahora mismo. Me daría muchísimo daño incrementado. Pero me dejaría al borde de la muerte constantemente. Así que obviamente no. No es algo que debiera hacer para nada. Y si hay una bombita. Oye mira. Pues con estos elementos. Con la de guppy. Así que. Me vale. Perfectamente. Me llevo una moneda también bajo el brazo. Y ya está. Al final solo quería revisar un poquito. Pero. Ha encajado de este modo. Y así lo aceptaremos. Eso sí. Noto por qué pensar en gastar el dinero aquí. Porque puedo hacerlo próximamente. Sin ningún problema. Como digo. Lo que no aprovecharemos es la estrella. Pero tampoco es que. Ah no. De hecho. No. Si no lo aprovechamos. Pues no va a moverse aquí. Es lo que decía. Por el momento sabes igual si. Pero no. No se va a mover de ahí. No. Lo que sí que aprovechamos es la escalera. Eso sí. Que va a estar simplemente en la llegada al piso. Eso tengámoslo en cuenta. Y sí que con esta alha claramente. Los cofres estos dorados son muy comunes. Igual no es justo 100% por ella. Pero. En gran medida creo que sí que está siguiendo por la misma. Y se nota bastante. Hasta el punto de que suena hasta un poco demasiado ahora mismo. Porque me estoy quedando sin llave. Porque me estoy quedando sin llaves básicamente. Pero bueno. Y por aquí. Pues podemos comprar tal y directamente. Para adentro. Para adentro. Y para adentro. Ahí. Llevar un par de cartas estaría bien sí. Desde luego que sí. ¿Y cuál es la otra? Pues poder volar me da un poquito igual. Como digo tiene su uso. Pero más lo quiero para uso permanente. Y sí. Sé que no he duplicado el dinero. Pero de momento. Quería comprar tal que así. Si encuentro habitación con bastantes enemigos. No sería complicado además. Salgar bastante más pasta. ¿Qué tienes tú dentro? Pues un par de recursos. De momento me quedo tal que así. Y lo demás de momento no voy a comprarlo. Aunque sería una opción. Porque aún tengo muchos pisos por delante en ese aspecto. Vale. Con ello podemos seguir avanzando simplemente. No voy a limpiar muchísimo. Se podría. Pero no voy a hacerlo. Ya que es completamente innecesario. Y sí. La cuestión es que eso. Como ya somos un personaje alternativo. Por supuesto. Nosotros podemos traer un fragmento. Pero. Si trajéramos un fragmento de llave. Cuando abramos el armón. Es cuando traemos. El objeto ese de. Niño interno. Y aparece una vida extra. Básicamente. Así que de forma consciente. No lo he. Plantado por ahí. Un alhajo o lo que sea. Pero definitivamente es una opción. Con este personaje. Lo traquerías igualmente. La propia vida extra. Pero de otra forma. Así que es un elemento de seguridad. Te podría servir lógicamente. ¿Tienes por ahí algún dinerito. O llavecica? No. No solo no. Sino que encima. Tienes más cofrecitos. Vale. Pues así mismo. Me fastidio un poquitín. Pero así está la cosa. Esto hay que decirlo. Porque demasiadas llaves. Estoy por tirar precisamente alhaja. Para que no se ponga tan intensa en ese aspecto. Porque ya está siendo. Está pasando un poco. Todo sea que luego encuentre por ejemplo. No es. Bueno estoy diciendo por cierto ahora mismo. Lo que debería hacer. Pero si todo sea que después encuentre. Nada. Una llave maestra. Para que la situación cambie radicalmente. No queremos esto. Y será cambiado 100%. A ser cambiado. Uno de los recursos en forma moneda. Bombita por ejemplo. Ya tenía. De todas formas así. Ya tenía. La máscara. Sabemos aquí. Está con lo cual así. Quizá. No. No queremos esto tampoco. Así que supongo que seguiremos por avanzando. Y sobre describiré. Tu gusto para este personaje. No sé cómo funcionar. Pero no quiero descubrir ahora mismo. Lo mismito. Esto no es nada increíble. Pero me vas a dar recursos más inusuales. Así que. Asimismo. Me doy por satisfecho. Un par de monedas que me llevo. Para posibles futuras compras. Perfecto. Y. La otra cuestión. Esto que me dejo por aquí. No te voy a recoger cómodamente. Así que asimismito. Para adentro. Listo. Me marcho. A ver qué hay en el siguiente piso. No olvidemos eso. Eso sí. Que por interesarme incluso. Quitarme. Ahora mismo. Los corazones podridos. Me sirven. Técnicamente. Pero. A nivel de seguridad para el futuro. Voy a ponerse en una opción. Voy a hacer así. Eso sí. Un poquito más de suerte. Un par de llaves. Un corazón de alma. Todo útil. Definitivamente. Si puedo conseguir 10 de suerte. De ser jefe estaría muy bien también. De hecho. Que poco me gusta decirse en la puerta. Mira que debería acordarme. Pero siempre vengo yo. Voy a moverme correctamente en esa dirección. Y con ello me encuentro que entro en contacto con vosotros. Me llevo esta combinación. Y me quedo tan tranquilo. Y así podemos seguir avanzando. Y ahora menos tengo algunas llaves más. Y voy a recoger dinerito de hecho. Y las bombas también. Todo me llevo. Así tal cual. Y ya con lo que nos queda por delante. Que no es mucho. Sí que debería pensar en intentar duplicar si eso. Que está un poquito de expectativa. De si conseguimos mucho de golpe. Porque de otra forma. Pues para el tirano tenemos suficiente. Pero supongo que si encontramos un par de pisos. Eso con. Algo de pasta decente. Debería utilizar la carta. Especialmente suburbazos de enemigos. Con. Poquita vida. Esto no es increíble. Pero está decente. Así que así mismito. Y déjame que te guarde a ti. En la bolsa. Vale. Y ahora para allá. Que nos vamos. El problema también es que si encuentras muy pronto el halo. De luz este. ¿No? Pues no puedes aprovechar tanto. El resto del piso. Para sacar más recursos. Y con ello pues. Luego duplicar o lo que sea. Así que por mucho que quieras. Así es la cosa. No, 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 no. Aquí me trae contacto. Aunque me haga daño. Me merece la pena. Definitivamente. Mejor si voy a tener el libro cargado. Pero si esperaba que se cargara precisamente. Ya no podía aprovechar tanto las arañitas. Así que así debía ser. Yo creo. Pues sí. Ahora sí que puedo aprovechar un poquito. Por aquí. Tal que así. Y que tienes tú para mí. Un objeto que se ha transformado en otro recurso. Nada increíble. Pero cosas que puedo también almacenar. Tal cual. Y a ti te vamos a matar. Pero vamos. Al toque. De hecho. Lo único. Cuidadito. Porque con nada que me acerco. Este ya reacciona. Y si quiero alcanzarte cómodamente. Tengo que hacer así. Y ahora bombardear. Te doy una moneda para no estés triste. Pero por lo menos acabamos contigo. Venga. Esto me lo digo puesto. De momento. Y así mismito. Seguimos avanzando. Tiene que estar ya al caer supongo la habitación correspondiente. Vale. Y con ello tengo que entrar. Pues si no la escalera se pira. Y cuidado ahora con el chaval aquí en la puerta. Bombardeamos el mismo. Recojo una monedita más. Y la bomba incluso. Y ahora hacemos así. Y con esto en mente. Yo quería darme una cosa concreta. Al enfrentamiento final en la bolsa. Si tengo la opción. Pero no sé si voy a poder. Hay camino por ahí todavía. Con lo cual sí tengo la opción. Pero veremos. Por ahora. Tú. Así mismito. Y vamos a hacer. Esta recogida. Recogemos dinerito. Y una moneda. Me parece genial. Sinceramente. Genial, genial, genial. Y esto lo digo puesto. Por ejemplo. Así mismito. Tal cual. Vale. Todo en orden. Vámonos. Pero cuando llegue al final. Quiero principalmente. Todo moneditas. Menos una llave y una bomba. Y ahora es algo bastante sencillo. Por el camino yo creo que podría formar todavía más combinaciones. Pero a la vez. Como estamos lindando forma relativamente rápida. Si nos centramos solo en eso. Pues no me importaría. Simplemente. Llevarlo ya preparado. De esa forma un poco asegurado. Entre comillas. Sí que a la vez quería poder volar. Pero ya me da un poco más igual. Porque. Vamos a luchar contra dos más sin volar. Y luego ya. Contra. La bestia y demás. Bestia y Cia. Sí que estaremos volando igualmente. Así que no va a ser una gran limitación. No. Y me marcaba. Es que por aquí he dejado unos recursos. De hecho hay un fragmento aquí. Pues en ese caso técnicamente. Sí que podría emplearlo. Así que me lo llevaré. Por lo tanto. Dicho esto. Me queda poquito tiempo. Para conseguir los recursos. Pero bueno. Yo creo que aún así. Puedo hacer de momento. Una combinación más como mínimo. Con los pisos restantes por ahí. Mira. Esto por ejemplo. Me viene. No va a ser increíble. Pero mal no viene. Pero decirles que van a hacer el objetivo. Tampoco está mal. Pero aumento para la bolsa. Y precisamente. Regresemos un poquito más de vida. Que hemos dejado por ahí. Y también para la bolsa. Porque sí que técnicamente. Eso. Si activo el objeto. Y luego encuentro una bomba. Voy a tener lo que busco. Así que no debería ser un problema. Y aunque no lo tuviera. Tampoco es un problema. Simplemente era por. Aprovechar esa mecánica. Porque para el personaje. Encaja mucho. Upa. Cuidado. Que me paso largo. Y tú eras. El. El alma de Edén. Básicamente la bendición de Edén. Más bien. Perdón. Que te han cambiado un poquito la apariencia. Por eso. Puede parecer un poco diferente. Así que. Te compraremos. Y. Esto todo para adentro. No queremos eso. Deja que. Haga así. Sí. Ven conmigo si quieres. Y ahora. A su vez. Recogemos estas cositas. Tal que así. Compramos un par de cosas más. Más. Tenía más rango todavía. Y para allá nos vamos. Una bombita por favor en el camino. Es lo que pido ahora mismo. Tú una tienes que tener por ahí. ¿No? Sí. De hecho sí. Vale. Pues así mismito. Ya tenemos la selección. Con. Una moneda más que le sume. Mucha precaución con la recogida. Ahí lo tenemos. Porque esto lo quiero reservar. Y ahora pues. Voy a ponerme incluso. Esto así. Para que no haya accidentes. Precisamente. Cosa que pudiera conseguir justo antes de llegar. Pues. No sé. Unas moscas más. Y con ello. Conseguir señalas moscas. Y que los esbirros. En forma de mosca. Por el camino. Criaturas en general. Se competen en mis esbirros. O. Lo que voy a decir. Esbirros de propios jefes finales. Pero yo creo que no va a tener tanta relevancia. Como. Venir con esto preparado. Y más. Teniendo como tenemos tanta vida normal. Que esto nos cuelga un montonazo. Así que. Esta va a ser la idea por ahora. Eso sí. Este no es el camino correcto. Y ya recoger más monedas. Quitándole el toque de midas. No creo que aprovechará mucho. Así que. Tampoco me importaba. Aunque me las deje. Por el momento. He activado pensando. Igual me puedo colar hacia arriba. Porque a ese formato. Que no tiene visibilidad. Sí que tiene un pasillito. Con una cagada ahí. Pero no. No era ese formato. Este sí que tiene la apertura en un lateral. Como ya estamos viendo. Así que. No ha colado para nada. Pero bueno. Ya que por ahí ya estábamos. Aquí entonces. Avanzaremos. Y estoy deseando ver. Qué tal funciona lo que llevamos. En esos ofrendamientos finales. A nivel de cargar rápido el libro. Y todo eso. Pero por ahora. A invertir por aquí. Y dicho esto. Pues. Voy a recogerlo tal cual. Y ya está. Eso sí. Hacemos así. Te compro esto. Y así aprovechamos la situación. Y me piro. Y ya estamos. En el penúltimo piso. Dispuestos a llegar a nuestro destino. Si fuéramos un personaje normal. Todos los objetos que estamos a encontrar aquí. Serían una auténtica burrada. ¿No? De repente sumar todo eso. Pero con este ya nos da un poco más igual. Y sí. Se nota bastante. En el efecto de. De esta alhaja. Sobre todo porque tenemos esa alhaja. Y tenemos la cola de whoop. Igual no sé las dos cosas. O sea. Igual es uno de los dos elementos. Que están actuando más de esa forma. ¿No? Y. La verdad es que. Viene ser un momento apropiado. Esta alhaja me refiero. Esto mola. Pero a mí se me da un poco más igual. Eso sí. Me quería quedar con esto otro. Un impacto extra. Básicamente. Así mismito. Y con ello también os digo otras formas. Que. Yo me estaría dando el fragmento por el. Niño interno ese. Pero. Como decimos. No vamos a aprovecharlo en forma de objeto. Va a ser más por el recurso que me suelte de vuelta. Entonces la idea supongo que sería en ese caso. Revisar que nos suelta. Para activar la aplicación del estofadito. Y luego recoger los recursos. Y ya está. Porque poco más podríamos tener ese aspecto. Y esto es lo último que mostrar por aquí. Pues no andando más vueltas. Que ya le hemos dedicado mucho tiempo. Estamos preparados. Y lo primero es lo primero. Vale. Recursos diversos. Y por aquí a su vez. También un recurso. Vamos a regresar un momentito. Y deberíamos primero activar la carta esta. Ahora. Abrir por aquí. Ver que me ofrecen al recogerte a ti. Pues recursos un poquito variados. Y ahora a su vez. Podemos ir por aquí. Y lo mismo por acá. Y al final una selección bastante grande de cosas. Activamos rápidamente. Y vamos a recoger a toda la basurilla por aquí. Muy rápido si es posible. Que no va a ser tan rápido desde luego. Y gracias a esto quizá. Mira crear una cosa más para luego. Venga va. Así mismo te vas a quedar en buena posición. Así yo os tengo que regresar por aquí. Dormir. Cancelar la animación. Volver por acá. Reposicionarme. Desde aquí más o menos. Me acerco. Confirmamos. Activamos directamente el escudo. Dañísima cuanto antes. Ya lo tengo preparado nuevo. Con lo cual. Estoy más que preparado. Con 55 años que teníamos antes. Con esto es que te bajo. Vamos. La vida como si nada. Mantequilla. Mantequilla. Ni siquiera por el daño necesariamente. Que también obviamente. Sino más por la cantidad de efectos diferentes. Que son muy prácticos. Que tenemos en ese momento. Eso sí. Ya perdemos por un momento. El efecto. Así que activamos de nuevo. Aquí quitamos de caña. Cañita. Cañita brava. Y además le hemos dejado paralizado completamente. Así que en seguida podía hacer nada. Pero bueno. Otra activación. Porque vamos a cargarlo de nuevo. No puedes hacer absolutamente nada. Lo siento mucho. A la lava que te vas convertido en oro. Siguiente. La guerra viene siempre muy activada. Pero va a venir. Y se va a encontrar una sorpresita. Pero muy buena además. Un montón de llamas por ahí. Estás ya muertísima. Para que todavía no te has enterado. Pero. Porque estabas viendo la animación. Que si no. Ya estaba muerto también. Básicamente. Y así mismito. Joder. Madre mía. Tú ni siquiera puedes hacer nada. O sea. Los demás tienen como varias animaciones. Pero es que la pobre muerte. La pobre. No puede hacer absolutamente nada. Esto sí que va a ser un pelín más incómodo. Quiero pensar. Pero voy a lanzar cuanto antes. Así. Al contacto directo. Vale. Muchísima caña. Cargamos y activamos de nuevo. Activamos de nuevo. Porque con la cantidad de daño que le hago. Lo cargo rapidísimo. Perfecto. Perfecto. A los dos jefes. Tal cual. Así. Mismito. Enfrentamiento terminado. Y con ello pues. Salta a la vista. Que. Habiendo apuntado 8 objetos. No ha sido más que eso. Y ni siquiera a los más poderes. Porque podrías apuntarte. No sé. Brainstorm. Combinado con. El corazón sagrado. Divinidad. Me apunto también. Por ejemplo. La seta mágica. La corona de luz. Todo ese tipo de elementos. Con multiplicadores y demás. Pero esta combinación. La ruta económica. Si pensamos eso. En juego de estrategia. Una victoria 100% económica. Pues se ha encajado perfectamente. Y la verdad es que ni siquiera ha sido complicado. Porque no me ha hecho falta ni siquiera el descuento. Porque incluso habrá exprimido mucho más. Si quisiéramos dedicarle más tiempo. Sí que es cierto que es un poco lento el proceso. Y es algo que tampoco quería estar demasiado tiempo ahí. Aunque ha sido una partida extensa. Pero definitivamente con muy buenos motivos. Muy buen resultado. Y sobre todo eso. Objetos que hemos conseguido. Que han sido buenos incluso después. Por sorpresa. Cuando se llama la receta. También han jugado un papel importante. Pero especialmente la combinación de comprar recursos. Y aumentar nuestros atributos permanentemente. Es muy muy fiable. Porque siempre te va a funcionar. Y aunque te aparezca codicia. O super codicia por el camino. Como teníamos también esa zona aparte de miembros. Podríamos decir. Esa zona secreta del sótano. O incluso las escaleras hacia el lado angelical. Dino ibas a gastar constantemente sí o sí. Y luego ya incluso si quieres. Te podrías apuntar cosas como restock. Y ya ir más allá. O empezar a utilizar mucho más a menudo. El tema de entrar en contacto. Todos los objetivos enemigos. Todo ese tipo de cosas. Serían totalmente viables. Pero ya vemos que solo con esto. El personaje puede salir victorioso. Muy cómodamente. Y como es algo tan estable. Que puedes llegar a provocar. Siempre que quieras. Eso hace que el personaje esté así de roto. Una vez ya. Te aprendas incluso alguna combinación. Todavía mejor. Podría ser más fiable. Con menos objetos. Pero como digo. Solo con esto ya. Está genial. Y no me quiero imaginar. En el modo más codicioso. Si vas con un descuento. Y alguna cosa más. Lo sencillo que será. Avanzar en el mismo. Incluso el propio estofado. Está rojo. En el modo codicioso. Tiene que ser muy divertido. Porque es una combinación tan simple. Que con que recojas. Una bomba y una llave. Como el resto de las monedas. Las vas a obtener. Por el propio enfrentamiento. Siempre. En cada enfrentamiento principal. Vas a tener activo. Ese efecto de mínimo. 10 de daño extra. Que va a ir bajando. Pero es una cantidad elevada. Y podrías incluso. Una partida solo. De aumentos de vida. Y estofados de tipo rojo este. Y sería un poco. La partida del glotón. Por ejemplo. Entonces. Si que es interesante. A nivel de formar. Partidas temáticas. Pero como digo. Con toda la obsesión. Que han tenido desarrolladas. Con equilibrar ciertas cosas. Que ni siquiera estaban tan rotas. No sé yo. Si este personaje. Va a seguir siendo así. En el futuro. Me deja un poco. Intrigado. Porque eso. Es demasiado bueno. En cómo funciona. Yo creo que lo que podrían hacer. Si es que deciden hacerlo. Sería simplemente eso. Que las recetas. No den siempre el mismo resultado. Sino que sea un cálculo de probabilidad. Y simplemente. Veas lo que sale. Una vez lo tengas entre manos. Digamos que. No puedas saberlo de antemano. O que en cada partida. Cambio o algo así. Y quizás. Si podrían ajustar. Que no sea tan fiable. Como es ahora mismo. Y por lo tanto. Tan roto potencialmente. Pero muy divertido su uso. Y con ello. Pues definitivamente. Buen resultado. Con lo que hemos hecho. Con ello. Como siempre. Quiero agradeceros. Por supuesto. Si habéis visto este nuevo vídeo. También. Espero que os haya gustado. Y por lo demás. Si queréis. Si os apetece. Nos podríamos ver a su vez. En el siguiente vídeo. Con lo cual. Hasta el mismo.